de nuevo a su país y vamos o si yo ya sé ya ya sé que tú me quieres agarrar de conjudo sabes que de respeto voy a guardar te voy a banear ya conchetumare y saca a huevearme a mí pendejo vienes acá a huevearme de esa manera irrespetuoso de mierda te cagaste ya baneado concho andy me come a alguien en otra región pero por la preocupación de ser infiel me quede a medio camino que me aconsejas para terminar bien el trabajo por fin una persona huevón que me que me pide un consejo carajo todos trolleando andy me comí a alguien como que te comiste a alguien andy me comí a alguien en otra región pero por la preocupación de ser infiel me quedé a medio camino que la dejaste que sin piernas quien me aconseja para terminar bien el trabajo carnívoro que chucha de chems que fue como está que te has comido a alguien madre de dios yo te aconsejo que para que no sea amigo yo te aconsejo que vayas y te declaras culpable del asesinato huevo que mierda andy aconseja me porfa hace un par de semanas estuve saliendo con una chica hemos compartido varios momentos juntos fuimos al cine de fiesta incluso nos disfrazamos de pareja y jugamos juntos crees que le guste este es un bajo embecil te cagaste a ven 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 nos peleamos al toque tú dime nomás pendejo voy a repartir puñetes ya me canse ya report va a repartir puñetes ya a todos los faltosos que se están burlando andy viste el vídeo de jefar blog civil si el de el que me mandó el mismo me mandó su vídeo creo el otro día jose cago gracias por sus clientes con tu praia amigo andy estoy dudando mi sexualidad como tú que me aconsejas le digo a mis padres o no claro pedir a tus padres que es tremendo pasivo ricky de lima dile papá mamá les tengo una noticia soy recontra pasivo así dile con orgullo así tiene que ser si uno chat si o no uno en el chat si debería hacerlo la verdad para ver sin polo andy aconsejame ley lo hice con mi prima y ahora quiere una relación seria pero me da pena con mi comité esto yo creo que si es de verdad o sea sin huevada yo creo que este men si se ha comido a su prima o sea no está mintiendo este crack o sea yo le creo no se quiere hacer gracioso grande anthony crack por tu reina amigo agradecido la vida hace unos días una amiga vino de viaje salimos de fiesta cocinamos juntos hasta se la presente a mi gato que se puso triste cuando ella se fue que hago gracias anthony bienvenidos anthony crafters bienvenidos chicos estamos acá este en la hora de psicología acá la gente me cuenta sus problemas y serios no y yo les respondo y les aconsejo como como buen psicólogo que soy gracias anthony cito te veo en el en los premios se quiero ver ahí con tu terno amigo eh te quiero ver con tu ternito con tu corbata en el en los premios amigo andy aconsejame ayer me esperate primero al que pagó andy hace unos días una amiga vino de viaje salimos de fiesta cocinamos juntos hasta se la presente a mi gato que se puso triste cuando ella se fue que hago que haces lunatic sabes que vas a hacer agarras el puño y te lo metes al culo mira para que dejes de hacer tus chistes ya y y y y